Voy a cantar el corrido Saliente de la familia González Se les acabó la vida a dos amigos cabales Uno era José González, el otro Alfredo su hermano José un tiempo fue soldado, Alfredo fue aventado Y los dos de la familia orgullo pa' sus hermanos Se metieron al poder porque no tenían miedo Primero se mete José, tiempo después se ha entregado Y se nos adelantaron, solo han quedado recuerdos Hasta el cielo reciban un abrazo fuerte de toda su familia Su familia los extraña, sus padres lloraron mucho También todos sus amigos, hermanos de Churumoco Se juntaron esa tarde, todos vestidos de lujo Dos tumbas llenas de mueres, Alfredo y José quedaron Los dos a como murieron, en el panteón se quedaron También triste su familia, sus padres con sus hermanos Quizás ya se olvidaron, la gloria de sus amigos Pero yo me acordé de ellos y les compuse un corrido Nomás plumales faltaban, pues eran pollos muy finos Ya con esta me despido, que pasen muy buenas tardes Aquí termina el corrido, que Alfredo y José González Recuerdo de sus amigos y también sus lindos padres Recuerdo de sus amigos y también sus amigos 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 Recuerdo de sus amigos y también sus amigos